El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Encontro a la salvación, es que logró la redención, aquí para peregrino es, ansiosa ya venga después, arriba y gloria con Jesús, en el libro de Dios. Con la sucesa del amor, que Dios perdona el pecador, si quiere esto confesar, suspirá sin Jesús comprar, encontro a la salvación, es que logró la redención.